Y desafortunadamente, tras el desbordamiento de la presa La Tecata, tres jóvenes que viajaban en una motocicleta fueron arrastrados por la corriente. Dos de ellos fueron rescatados, pero uno perdió la vida. Con este, mire, ya es la víctima número 13 del temporal de lluvias. La víctima 13 del temporal en Jalisco fue la reciente tormenta de Zapotlanejo, un joven de 21 años que viajaba en motocicleta junto con otros dos jóvenes que fueron rescatados. La historia de vida y supervivencia son varias. Luego de que la presa La Tecata se desbordara. Una de ellas es la de Álvaro Hernández y su esposa Claudia Jacqueline, ambos de 23 años. Fueron sorprendidos en la madrugada por la corriente del arroyo. Mientras dormían, los arrastró. Para fortuna sobrevivieron para contarlo. Nos levantamos y al puro levantarnos nos sorprende la ráfaga de agua, la cual nos saca de nuestra habitación y revienta paredes de la casa, nos saca hasta el río en la calle. A mí en lo personal me recorrió aproximadamente dos cuadras y media para cuando pude agarrarme de un vehículo, el cual era nuestro mismo vehículo que había arrastrado. Fue prácticamente lo que me ayudó a salir. Álvaro no sabía nada de su esposa luego de que fue arrastrado por el arroyo. Al final pudo encontrarla con vida también. Mi otro pendiente sería en este caso mi esposa, que para ese entonces no encontraba. La cual, gracias a Dios, logró agarrarse de uno de los postes del tejado de aquí de la casa y se subió, brincó a la azotea de la tienda y fue donde le ayudaron a bajar a algunos vecinos. En las calles de las colonias Bellavista y La Cruz en Zapotlanejo se observaban muebles y electrodomésticos afectados y pobladores platicaban de sus hazañas, de cómo sobrevivieron a la inundación subiéndose a la azotea y a las partes más altas de los hogares. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.